yo no sé qué es lo que le pasa a esto seguramente vieron un cortecito o no sé si lo vieron el corte y recién comienza el vídeo pero estuve grabando unos 8 minutos más o menos y no sé como les dije en la máquina está más dormida que yo no sé por qué carajo va tan como que le cuesta levantar todo no sé vamos jacinta despertate la puta que te parió bueno estábamos acá en el carguero yo en la última partida yo no sé si voy a poner los 8 minutos anteriores porque había como sobrecarga del codificador y no se me parece que va medio trabado por ahí lo deje ahora parece que va bien bueno lo que hice fue cargar partida en donde aparecí y volví al carguero volví al carguero y encontré unos depósitos ahí encontré unos depósitos así medios dónde está cargamento cargamento déjame caminar déjame pasar bolo está mirá acá hay acá hay cosas buscar tenemos carbono había encontrado otra cosa cargamento había encontrado como unos dedos escondidos algo así no sé una cosa media rara este espero que no me ataque el pajero éste hierba gama eso está bien maquinaria dañada eso está bien contenedor de carga ven esos contenedores de carga estaban ahí en ese carguero hay cosas adentro lógicamente módulo tecnología enterrado ven qué es esto acá necesito 35 34 33 acá me imagino que necesito la herramienta para terraformar para acabar ¿se dan cuenta? acá necesitamos el arma para acabar acá abajo hay algo esa es nueva también en este juego y había visto unos dedos metálicos banquenme que ya los perdí eran esos dedos metálicos esperemos que la máquina ahora vaya bien aparentemente no me está tirando el cartel de sobrecarga pero no me está tirando el cartel de sobrecarga todo eso está investigado analizado nosotros deberíamos ir al espacio ahora no deberíamos estar acá pelotudeando pero me intriga saber qué carajos son esos dedos metálicos esperemos que la máquina ahora vaya bien aparentemente no me está tirando el cartel de sobrecarga es como el auto vieron cuando arranca el auto está frío tienen que calentarlo en épocas vamos a agarrar esto ya que estamos las plantitas de cabeza de nepe logro de viaje cumplido 10ks ya nos lo dijo esto ¿no? lo había dicho en el fragmento anterior que no sé cómo salió yo no sé si lo voy a poner ustedes se van a dar cuenta si el vídeo arranca acá o sea hace 3 minutos que arrancó 4 es porque salió para el ojete si lo pongo es porque dentro todo zafa mi intención es ponerlo para que puedan ver no se pierdan detalles de todas las pelotudeces que por las cuales paso ¿qué son estos dedos metálicos? esto uranio uy lo que tarda esto tenemos uranio acá esto es combustible puro para nuestra nave muchachos vamos a tratar de sacarlas vamos a tardar un poquito tengo espacio porque ya me veo que no tengo espacio y si tengo espacio antes que nada vamos a sobrecargar esto recargamos esto y uranio ¿tenemos uranio? no tenemos uranio a la mierda por lo menos por lo menos me llevo uno de estos yo me alejo por las dudas porque no sea cosa que esto explote al ser uranio dedos metálicos uranio 218 oro a ver si hay cobre acá uranio necesito cobre este es de oro listo yo me lo llevo no podemos dejar esto acá muchachos así lo vendemos y con eso bueno de última saco estos dedos y de última nos vamos al espacio y vamos a alguna seguro hay una estación espacial arriba en donde podamos comerciar me llevo el oro para obviamente para venderlo y así hacemos un poquitito más de de más allá acá si va bien aparentemente ya no está tirando la sobrecarga de mierda que me estaba tirando antes escuchenme muchachos yo no sé si les dije esto pero bueno que no somos estaría bueno que hagamos una con el con el aviso que hizo Rama de que ya está la 1.35 si tienen ganas podemos organizar una caravanation ¿eh? hacemos una caravana no sé el viernes o el sábado si tienen ganas pónganlo en en el grupo en el grupo de discord si tienen ganas digan eh hagamos la caravana qué sé yo bueno y ahí vemos ¿si? y no lo voy a decir yo no lo voy a decir para ver si hay alguien que mira esto ¡eh! ¡puta! perdón se me acabó el arma mirá no voy a decir nada lo voy a dejar así como a ver si alguien está atento si alguien ve estas porquerías que hago yo seguro Raditz las ve y se va a dar cuenta pero a ver si alguien más sale con el tema hacemos una caravana bueno volvemos a la a la nave muchachos lamentablemente no tenemos cobre para poder abrir los contenedores de este carguero por lo que no no podemos hacer una goma esto me lo llevo porque me sirve para el dihidrógeno ya sobra por todos lados así que no no hace falta re que ahora me voy a otro a otro canal sí me voy a otro a otro planeta y no encuentro dihidrógeno eso ya lo vamos a ver en algún momento cuando este personaje se digna a llegar a la nave porque de paso voy a llegar tarde al laburo pero corre quiero creer que después vamos a tener algunas ventajas o algo que me acelere un poco el personaje porque no puede ser que camine tan lento nos vamos al espacio muchachos a la mierda chau enfilando para arriba hacia arriba ahí está al espacio al espacio sideral galaxia de Euclive ya has descubierto esto sí bueno ya estamos en el espacio por lo visto ahí tenemos un planetation origen del señal del triángulo y eso origen de señal y esto sigue marcando ah no esa es la brújula que boludo vean como como se ve este planeta eso ya lo hicimos mierda esperen que me voy a ir para para esa señal de triángulo y este planeta no lo planeta por conocer sin descubrir vamos a escanear cobre miren hay cobre bulbo estelar bla 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 hay una forma para a ver M ahí podemos ver esto a ver escáner de economía no instalado escáner de conflictos ser vivo ser vivo ruta ruta seleccionada estación atrás estación no se que agujero negro no he encontrado agujero negro bueno los agujeros negros vamos a salir de acá vamos a ir esas 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 son las órbitas esas líneas yo creí chau me romperon el casco de la nave viste alguna cosa bueno acá lo que tenemos que hacer es implementar el super super viaje este no tenemos mucho combustible no se si voy a llegar llego vamos a tratar de recargarlo motor de pulso con uranio ahí está es este el hiperturbo el que estoy usando ahora o el motor de pulso ah no es el motor de pulso el que estoy usando el hiperturbo es para hacer los saltos cuánticos o sea pasar por el eh por el agujero negro el hoyito del diablo coordenadas planetarias recibidas sigue las coordenadas y encuentra el origen de la señal vamos a ver que mierda hay en este lugar si si nos la ponemos baruda motor de pulso desactivado vamos a ir a este tremendoide acelerando ahí bajamos ahí pasamos el velo negro eh y eso aren que carajos es eso agua para el otro lado parece agua bueno parece pero si es agua bolo vamos a bajar acá un segundo saliendo saliendo es agua si señor hasta nos podemos meter bajo el agua se puede bucear hasta donde tengo entendido este para registrar ven miren bueno este no es muy profundo que digamos ahí está ven que podemos bucear nos podemos meter por abajo del agua blablabla ahí esto tenemos el oxígeno y también hay bichos, creo, hasta donde tengo entendido esto antes no se podía hacer, esto de mineral no identificado pearquita polvo de ferrita sal yo me llevo esto y nos vamos a la señal esa, no quiero perder más tiempo si bien es un juego de exploración, por lo menos le quiero meter algo de emoción al game y estos bichos son los ananases asesinos kilnotrosa que carajo no son todos iguales, boludo yo pensé que se trataba de la misma especie ah, estos son los honguitos fue un zunis oh tranquilo, no les voy a hacer nada, boludo miren, se escapa la chota, boludo es un calamar cortado bueno, vamos a agarrar la navecita y nos vamos, ¿cuánto estamos acá? a 400 bueno, no estamos tan lejos, pero vamos a agarrar la nave tampoco apabada para estar caminando por todos lados no tenemos nada mirá, tenemos una isla flotante ahí, boludo nos vamos despegando espero que tener vamos para allá subiendo, 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 subiendo subiendo y acá me la pongo acá esa ¿vieron el efecto del polvo? está bueno, eh? eso en cooperativo se debe ver muy bueno ah, Raditz, por cierto, tiene cooperativo o sea que vos si querés el día de mañana si querés cómpratelo te podés meter en mi partida ahí, vamos juntos vamos a ver qué carajos hay acá pero ¿cuál es el tema del interés? acá, acá, esto esto no, es esto de acá a ver qué encontramos 16, 16, ah, cierto que el juego este tenía como una especie de puzzles en ocasiones te ponen como unas cuentas matemáticas y vos tenés que ah, cuentas matemáticas, son como unas combinaciones de números y vos tenés que estar mira, los cables chisporroteantes de la máquina generan una señal enviando un mensaje al vacío quienquiera que dejara el mensaje hace tiempo que se fue descifrar señal no nos vamos a ir, no nos vamos a decir chau entrada 49.000, no 4.925c sin combustible en no pudimos llegar a la estación protección frente a peligros baja no queda otra opción que subterráneo desplegado ordenador de la base al igual que la entrada del registro la señal contiene planos para un ordenador de base y un manipulador ah, bueno, nos dan manipulador de terreno, boludo listo, tenemos para terraformar espero que el ordenador de base tenga más información acerca de quienes dejara descargar planos el tema es que no sé si ya los tenemos disponibles nueva tecnología descubierta nanotubos de carbón ah, la podemos hacer de puta madre P para cambiar restos de carguero materiales valiosos que tenemos que volver a supongo que tenemos que volver al planeta ese planta no identificada, ya que estamos la identificamos debe ser otra de la familia del EET y esto que se escanea acá esto está escaneado, no? mineral cobalto mineral usita qué carajos es esto? logro de viaje cumplido fábrica de hacer dinero unidades obtenidas y esto? reliquia subterránea miren boludo acá está, acá está el tema vamos a ponernos a a instalar la cosa esta sí, vamos a hacer esto una placa y necesito los nanotubos crear, mover, descartar valor de construcción necesito crear esto y que necesito para esto necesito carbono nanotubos entonces vamos a empezar a destruir plantitas uy, no me jodas ah, bueno, está bien entonces lo que vamos a hacer es esto vamos a hacer la transferencia rápida total tenemos espacio en la nave carbono, ahí tenemos estos bulbos metálicos también los llevo a la nave y este oro también los llevo a la nave que otra cosa? sal, me la meten en el oro toda la sal me va a dar hipertensión y este metal oxidado también aunque en realidad el metal oxidado dame un poco ahí está el nitrato de sodio sodio ahí está oxígeno bueno, ya fue sello hermético necesito un sello hermético no necesito sello hermético lo que necesito es uno de esos necesito dos de estos nanotubos pero para poder crear esto, necesito carbono común esto es carbono listo no el condensado, necesito carbono o sea que está por onda lo que necesito y es lo que necesito es si lo necesito ahora lo que vamos a hacer es crear esta garcha nanotubo necesito dos me falta un poquito vamos a analizar la planta ya que la estamos haciendo mierda y todavía no la analizamos ahora si pulvo a este lado listo ya está suficiente nanotubos entonces ahora hacemos así déjame ver esta es la tecnología vamos a instalar la tecnología manipulador de terrenos si señor que dice, activa el manipulador con G paren que había algo enterrado por acá ya había visto carguero accidentado fuera del planeta tenemos que ir al carguero muchachos pero había otra cosa por acá polo había algo enterrado ya que estamos agarramos esto de sodio igual acá, che iba a decir, acá no hay peligro esto que me parió este planeta está bastante bien este planeta está bastante bien, eh este planeta está bastante bien, eh tenemos 7 déjenme ver una cosa porque podemos hacer una basecita acá también qué planeta es este? qué planeta es este? qué planeta es este? fantosa una cosa horrible planeta actual bulbo cobalto no sé qué cupida en realidad soy un goma porque tuve que haber renombrado primero antes de bueno ya está especies para recibir ah, todavía ah, miren de flora ya descubrimos todo parece pero de especies nos faltan todas estas todavía por descubrir de flora ya descubrimos todo puntos de control descubiertos no creo que hayamos descubierto todo de de la flora la flora es inmensa y esto qué carajo es? flora peligrosa bueno qué carajo iba a hacer? primero voy a ver cómo funciona esta poronga pero había una forma, miren sí ahora sí podemos esas mierdas nos tiran ven esto? acá tienen otra flora parte de la flora que no descubrí o sea que no nos marca cuánto nos queda por descubrir flora peligrosa y esto? malo borracho ven? miren otro no de flora se ve que no nos dice porque debe ser es una inmensidad de cosas en cambio las especies sí che me gusta este planeta para hacer una base el tema yo no sé si puedo hacer una base ahora recargar equipamiento perfecto vamos a hacer así intensificador de señal ordenador de base disponible para qué dice? fórmula de construcción y qué necesitamos para esto? metal cromático dónde carajo voy a sacar un metal cromático bueno muchachos nos volvemos al carguero sí 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 este planeta es interesante para hacer una base es más podríamos hacer una base arriba de de una de estas islas no sería mala idea por ahí se van a plantear che pero cómo es el tema de las bases porque te podés ir a otro planeta y tu base después cómo haces para volver hay portales vos podés tenés portales para ir a a diversas bases hasta donde tengo entendido podés hacer todas las bases que se te canten y después vos elegís dentro de los portales cuando metes en el portal vos seleccionás a qué base querés ir a qué planeta y después podés volver a donde estabas usa el visor de análisis a con g cambiamos del el tipo de de tiro vamos a volver estación espacial ahí tenemos la estación espacial pero quiero ir a al carguero el carguero estaba ahí ese de ahí espero llegar vamos para allá muchachos esperemos llegar a ese carguero el capi surcando las estrellas ni en figurita ni en figurita la consiguen esa no saben lo que puedo hacer yo en el espacio no dura ni un nanosegundo nada vuela toda la mierda revienta la nave espacial todo el carajo chau pero bueno viví una vida plena estoy quedando sin combustible más vale que encontremos combustible acá muchachos porque estamos al horno con papas le avanza que ya tengo el lo que si no tengo cobre pero ya tengo pasamos el velo negro y esto carguero estamos pasando a todo lo que da incendiados en fuego aflojá aflojá qué freno que tiene la nave eh gracias a estos propulsores eh listo cuando esté en verde ya podemos apretar la E y la nave estacionada atraca automáticamente yo me tengo que ir eh pero no quiero hacer esto rápido dónde estaba lo de la señal contenedor de carga depósito... no depósito de uraño no dónde estaba lo del coso enterrado depósito de cobre contenedor de no sé qué ahí está módulo de energía enterrado vamos a eso vamos a eso vamos a eso debe ser importante si hay algo enterrado es porque debe estar bueno bueno este planeta radiactivo del orto yo me tiro bajamos con el jetpack como un pro nos ponemos el coso este mirá boló qué es esto módulo de tecnología tecnología recuperada siiii y qué hacemos con esto nos la metemos en el recoge cobre pero tengo que instalar algo a ver pero cómo recogemos cobre activa manipulador de terreno con G aaaah con el manipulador de terreno recogemos cobre boló a ver dónde hay cobre maquinaria dañada hierba gama contenedor de carga contenedor de carga contenedor de carga depósito de uraño tenemos que ir a ese simbolito que son los depósitos acá depósito de uraño módulo de tecnología enterrado depósito de ferrita y manta vamos a ir a cuánto está está muy lejos este vamos a ir a ese ya que estamos miren cómo se ven los anillos del pero corre nada más que nos falta extraer manipulador de terreno extraer crear aaaah vean que con la ruedita del ratón podemos crear o sea que ahí ya es como que ponemos tierra muchachos miren tecnología recuperada vamos carajo y ahora necesitamos cobre dale boludo que no tengo mucho tiempo depósito depósito de cobre ahí está de cobre está 600 y pico la puta madre hay uno más cerca depósito de cobre a 500 depósito de uraño depósito de no sé qué depósito de uraño ferrita no me interesa bueno vamos a eso ya fue el sentinela supongo que el sentinela está mirando qué carajo hacemos con su con su planeta 554 no estamos más cerca de este vamos a marcarlo marcalo la puta que te parió ahí está dale que no tengo mucho tiempo ya era hora que empiece a correr el hijo de su madre este además después tenemos que volver a la nave anda la puta que te parió dónde está la nave y ahora estoy a mitad de camino bueno ya fue dale corre necesitamos cobre decimos me quedo no llego boludo no llego con el tiempo ya son rápido rápido encima se cansó el boludo este tiene menos estado que yo este hijo de puta dale son 600 metros o uuuh no sé qué carajo son unidades de metros avanza forro ponen la otra vida fumado a ver hijo de puta se me ponen todas estas plantas acá ya me estoy poniendo nervioso acá tenemos el cobre y esto qué carajo es maquinaria dañada y qué hacemos no pero yo no tengo el dispositivo este vamos a no con esto ah mirá ahora sí con cobre y con el cobre uy me fue la mierda uuuh uuuh qué lindo cómo destrozo todo con esto boludo listo ya encontramos cobre listo me voy a la mierda volvemos al carguero rápidamente lo único que falta es que llegue al carguero y no me alcance el cobre que agarré y muchachos yo salvo partida porque llego tarde me estoy quedando sin mmm o sea esto está ah esto es de la nave traje necesito tac y recargamos esto también dale vas 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 terminando ya que estamos agarramos esta plantita esto qué es de hidrógeno sobretensión detectada en el jetpack sobretensión disipándose no entiendo lo de la sobretensión boludo estoy sobrecargado qué es el simbolito ese que tengo ahí abajo el rojito ese construye un ordenador de base procesa cobre para crear metal cromático aaaaah ahora entendí no pero yo quiero el cobre para abrir esa poronga y con el metal cromático hacemos el ordenador para la construcción bueno muchachos esto lo voy a dejar para después porque no llego no llego ni en pedo estoy llegando ya con el tiempo justo es más ya llego tarde en realidad quiero llegar a la nave guardar partida y me voy a la chota después esto lo haremos en el próximo capítulo así que lo que nos queda es con este cobre o abrimos los contenedores del cargador este del carguero este que se estrelló o con el cobre y una refinería ahí dice construye un ordenador de base procesa cobre para crear metal cromático crea o despliega una refinería tenemos que hacer una refinería para hacer el metal cromático con el cobre y a partir de eso hacemos el orongo que nos sirve para crear bases bueno voy a cargarlo a salvar la partida listo muchachos los dejo acá me voy a la mierda nos vemos en el próximo chau